¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Geowessers, sé que lo estabais pidiendo, así que estamos de vuelta. Vamos a echarnos una aventurilla por el planeta Tierra, a ver dónde narices estoy. Vamos a darle, como siempre, a Challenge Mode. La última vez me ganasteis alguno de vosotros, pero esta vez os voy a pegar una paliza que os vais a cagar. No me va a ganar nadie. Challenge Mode, 4 minutos y medio, como siempre. Next. Aquí tenéis la URL para retaros conmigo. Si me he acordado estar en la descripción, clic derecho, copiar, empezar el reto y... ¡vamos para allá! Y aparecemos... ¿Qué cojo? ¿Qué es eso de ahí, tío? Son dos muñecos de... madera. Pararos, que es que estoy ahora mismo un poco, que me acabo de... Son dos muñecos de madera. Uno está tumbado y el otro... No sé qué está haciendo el otro. Tiene la mano en un lugar que no lo sé. Ok, vamos a irnos de aquí. No sé qué está pasando. ¡Hostia, tienen un carruaje! Son vaqueros. Vale. Steve. Con dos F. Y pone otra cosa. A ver, yo... No quiero... Aventurarme, pero esto suena a Estados Unidos un poco. Aunque aquello es un poco raro, la verdad. Pero yo diría a Estados Unidos... Vale, vamos a moverlo. ¿Qué pone ahí? Rancho del Tío Pepe o... Carl... E. Steve. Ok. Hay montaña. Y estamos en la... Runic... Brown... Roat... Conventier LN. Y por allí está el Header Glen. Oye, está bonito, eh. Tengo que decirlo. Aparte de la estatua que me ha puesto un poco raro, pero... Está chulo. El lugar está chulo, la verdad. Todos amaneces aquí de repente dices... Vale, estoy jodido. Pero aparte de eso, las vistas molan. No sé si quiero ir para la montaña, tío. A ver, me gustaría ir para la montaña porque está bonito. Pero, seamos sinceros. La civilización estará por allá abajo, ¿no? Vamos para abajo. Vale, o es el norte o es invierno. Una de dos. Muy bien, un aplauso. Venga, ha visto nieve y ha pensado que es invierno o en el norte. Sí, lo sé. A veces soy un poco tonto. Pero, no, pero... ¿Qué quiero decir? Aparte de la gilipollas y la obvieta que acabo de decir. Me tengo ni puñetera idea de dónde estoy. También os lo digo. Molaría, tío. Molaría. O sea, tú ves estas cosas verdes y dices... Bah, Estados Unidos o Canadá, ¿no? Pero molaría que fuese, yo que sé, Islandia, tío. Y que me llevase un cero puntos. Molaría, tío. Porque creo que nunca he estado en Islandia. Tío, hay caballos, hay montañas. A ver. Yo, por ahora... Diría por aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me lo parece. ¡Oh! Ojo, Alaska. Ojo, que Alaska. Pero Alaska, caballos, tío. ¿Habrá caballos en Alaska? Seguramente alguien de Alaska está viendo este vídeo ahora mismo y dice... ¡No! ¡Vamos en canguros, gilipollas! Ya, bueno, no lo sé. Estoy preguntando. No tengo el conocimiento. Tío. Bonito, eh. Cero puntos me voy a llevar. Pero por lo menos ha merecido la pena, ¿vale? Hmm. Es un viaje caballo, eh. A ver. John J. Howard, asociado. Real Estate. Para venta. No sé qué. Nelson Real Estate. Mary Jo Grob. Me quedan 50 segundos. No tengo ni... Vale. Eso tiene forma de un estado, ¿verdad? ¿Qué estado tiene esa forma? ¿Oregón? ¿Os parece que Oregón tiene esa forma? A mí me parece que Oregón tiene esa forma. Joder, qué bueno soy, colega. Qué bueno soy. ¿Creéis que la estrellita significará donde estamos? Os voy a decir una cosa. Como la clave. Posiblemente la estrella no tenga nada que ver. Como la clave. Me cago en la madre que me va a parir. Pero, ¿cómo puedo ser tan bueno, tío? O sea, ¿cómo puedo ser tan bueno? Soy demasiado bueno para este juego, tío. Soy demasiado bueno para este juego. A partir de ahora, todos los que estáis jugando, por favor, retiraros. Retiraros porque ya directamente ya no me podéis ganar. Directamente no me podéis ganar ya. Ok. Siguiente ronda. Oye. La primera zona ha sido bonita, pero la segunda zona también mola un montón. Soy muy fan de estos... De estos... ¿Cómo se llama? De estos bancos, tío. Casa Fontinelle. Paraiba. Hotel Restaurante Carvalho. Baratero. Empoiro. Vale, estamos en Brasil. ¿Cuántos colorines, tío? Vamos a ver brasileños. A ver. Estoy viendo unos niños aquí jugando. Vale. Tenemos claro que es Brasil, ¿no? Vale, pues una vez que tenemos claro que es Brasil y que Brasil es... Enorme. Pero enorme. Es imposible acertarlo. Pues vamos a dedicar los 3 minutos y medio que nos quedan a cotillear. Y a echar una risa. 1,25. 1,25. Creo que pone BRS. O sea. O BR... Dólar. Irresistible. Es refrescante. Sí, esto es... Vale, tenemos ahí unos chavales. Mira, tenemos aquí su silla. Su bici, que diga. Mira la silla tan chula que tiene. Este chaval aquí sentado. Bueno, chaval. Tiene ya unas entradas que ya de chaval le queda poco, ¿eh? Aquí tenemos el abuelete con su perro. Míralo. El abuelete con su sombrero, con su perrete. Ahí más bien que todas las cosas. Aquí tenemos unos chavalillos. Aquí otros diciendo... Me he quedado sin gasolina. No sé qué. Está bien aquí montado una fiesta. Aquí tenemos unas madres con su hijo. Que está bien. Mírala. Un niño con su gorrilla. A ver. Seguro no es, ¿vale? Desde aquí la Dirección General de Tráfico informa de que... Seguro, seguro no es. El chaval se puede dar una hostia. Se puede quedar tonto del guantazo, ¿no? Pero... Oye. A ver. Aquí tendrán unas leyes de tráfico un poco más diferentes. No sé. Como por ejemplo, no sé. Llevar... Llevar las... Tres mochilas y dos chiquillos en tu bici. Ey. No seré yo que... Ojo. Esta señora es una madraza. Está llevando a su hijo al colegio en la bici. Ole ahí. No, 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 no. Ole ahí. Ahora bien. Un poquito inseguro, pero oye. Posiblemente esa señora pues tenga... Cosas mejores que hacer. Y ahí está. A ver, tenemos unos chavalillos. Está guapo, tío. No voy a acertar nada. Porque no tengo ni puñetera idea de dónde estoy. Pero por lo menos estamos cotidiano. Que siempre viene bien. Bueno, ¿qué hacemos? Tiramos para adelante, ¿no? O sea, no voy a acertarlo porque Brasil es enorme. Tan grande que no tiene ni gracia. Logística integrada. Expreso. Nada de información. Logística avanzada. Vale. Un minuto y medio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un señor con... Buena moto, ¿eh? Bueno, no. Buena moto. Oye, me molan los parques, ¿eh? Muy bien los parques. Muchos colorines. Muy bien cortado todo, la verdad. Muy bien Brasil. Muy bien. También muy ecológicos todos. O sea, van todos con su bici para arriba, para abajo, pipa, pipón. Dormitorio. Bueno, también, pues mira, dormitorio. Ahí es donde la gente duerme. Ya está, se juntan todos y duermen en el mismo sitio. Vale, esta señal no la he visto nunca, pero voy a presumir, voy a presumir que significa que aquí hay un salto. Ahora bien, gobierno, me voy a meter otra vez con la DGT, la Dirección General de Tráfico Brasileña. A ver, está bien que lo avise. Único problema que es que lo avisa a 20 centímetros. Con lo cual, el que venga a 90 por hora va a ver las estrellas. O sea, el que vaya a 90 por hora va a acabar encima de esa gasolinera. Pero oye, por lo menos lo avisa, quieras que no. A ver, ¿qué pone ahí? ¿Borracharía? ¿En serio? ¿Hay una borracharía? ¿Qué? ¿Borracharía? En mi pueblo se le llama bar, pero bueno. Ah, no, no, no es un bar. No, es una cosa de rueda. Vale, vale, vale. No, iba a decir, no, en mi pueblo no le llaman borracharía. ¡Hostia! Pincha, pincha, pincha. No he pinchado. ¡No he pinchado! Bueno, da igual, me iba a llevar cero puntos de todas maneras. No iba a tener ni puta idea. Me he quedado con la tontería de la borracharía, pero por lo menos... Sí, va, da igual. Me iba a llevar tan pocos puntos que yo qué sé. Hubiese pinchado por Río de Janeiro, o sea, que me hubiese llevado también muy poquitos puntos. Me hubiese llevado algo, pero bueno, y las risas que nos hemos echado... Tío, ¿pero esto qué es? ¿El festival de la postal o qué pasa, tío? Que vamos, de lugar chulo a lugar chulo y tiro porque me toca. También te digo que estoy en la puta nada, ¿eh? También te lo digo. Como te digo una cosa, como te digo... Oye, es bonito, sí, pero estamos en la puta nada. Bueno. Pues nada, vamos a movernos, a ver si... Para aquí viene un coche. Qué pequeñito se ve aquí. Conduce por su derecha. Tiene una señal un poco rara. O sea, por rara digo que no es Europa, quiero decir. Estoy todavía dándole vuelta a lo de borracharía, tío, me ha hecho gracia. Pero no, borracharía, por lo visto, tiene que haber algo con neumáticos. Vale, ahí hay un cartel enorme como una casa de grandes. A ver qué información me da. Ok. Porque me da la sensación de que me voy a llevar palos de todos colores. Es Sudamérica. O México. Y no tengo ni puta idea de dónde estoy. A ver. Cobisur. Seguramente habrá un comentario diciendo Tío, Cobisur es de Argentina. O de México. O de Paraguay. Ya, pero es que yo no lo sé. Entonces, controle su velocidad. Maneje a la defensiva. Eso es que tenéis que manejar con un... Con un 4-4-2, ¿vale? No puedes... Si pones más, te salen a la contra los otros coches y te marcan goles. Casa. G. Seguramente, aquí, esta casa... El circuito autonómico de servicios argentinos... Me suena. Tío, pero... Párate, 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 párate. Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás. ¿En qué país de Sudamérica hay señales amarillas, tío? ¿En México hay señales amarillas? Con la cosa de que están ahí al lado de Estados Unidos... No, pero luego, ¿eh? Luego pone... ¿Ese son kilómetros o millas por hora? No, kilómetros. Velocidad máxima. El cartel ese seguramente a muchos de vosotros va a dar una pista. Pero yo no lo sé. Hombre, bonito es. Ahora bien, no tengo ni idea de dónde estoy, pero bonito es. Vale, hay un señor con una moto. Vamos a fijarnos en el señor. Señor. Mírame, a ver. ¿Tienes cara? No sé de qué tienes cara. Me gustaría saber de qué tienes cara. Vale, seguramente eso es algo conocido. ¡Me cago en la leche! Tengo que viajar más por el planeta, ¿eh? ¿Ese será el mismo cartel de antes, no? Ah, pues no. Es una pared... Claro, como estamos en la puta nada, pues es un mapa de la puta nada. Está bien, no, guay. Me parece correcto. A ver, como concepto me parece correcto. Me queda un minuto y medio. Me da la sensación... Peligro a la salida. Tío, por la zona... Así montañesca... No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, por la zona... Yo diría Chile, tío. O la zona esta de aquí de Argentina. Vamos a dejarnos en medio camino. Entre China y Argentina. Pero realmente... Podría ser cualquier cosa, ¿vale? También podría ser México, tío. Es que las señales esas amarillas... Me están haciendo... Párate, párate, párate. A ver, tú de acá tienes cara. Mírame a los ojos. ¿Dónde estás, tío? Ese gorrito es peruano, ¿no? ¿O sí? ¿No da la sensación de que es un gorrito peruano? A mí me da la sensación de que es un gorrito peruano, tío. Y me pega que esto sea Perú. No sé qué zona de Perú. Pero me pega que sea un gorrito peruano. Y como me quedan 10 segundos... Vamos a darle... ¡Oh, oh, oh, oh! Soy muy bueno, tío. Soy muy bueno. Soy demasiado bueno para que compitáis conmigo, tío. Soy demasiado... Es que soy demasiado bueno, coño. Es que... Me cago en la leche. Qué palizas os tengo que estar pegando. Bueno, pues ronda número... Cuatro. Oye, os voy a decir una cosa. No ganaré. Pero me están sacando unos paisajes bonitos. Hemos estado primero... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. A ver. A la 30. Shokoyi. What the... A la 30. Estamos en un lugar que nieva. La inclinación de los tejados es que es un lugar nórdico. Vale, para el camino no me voy a meter, que soy tonto. Estoy viniendo para la zona del camino. También es verdad que estoy en un sitio que no sé ni dónde, ni cómo... ¿Os dais cuenta de que ahí estamos? El coche de Google vio esta carretera. O sea, la carretera viene desde aquí hasta ahí, ¿vale? El coche de Google dijo... Coño, me parece buena idea cartografiar esto. Vale, ese señor o señora, no sabría decirlo. ¿Señora? ¿Señor? No lo sé. Tiene una aspiradora bastante chula, ¿eh? ¿Señora? ¿Señor? No sé, ¿hay tetas, no hay tetas? Podría haber tetas. No lo sé. Pues... Tiene una aspiradora bastante guapa. Aquí están de obra. No tengo ni puñetera idea, ¿eh? Lo digo ya. Ojo a la señal de tráfico en la que el niño va cogido de la mano de lo que evidentemente es una mujer. País machista, no, para nada. O sea, simplemente, ¿por qué? Porque la hago colocado clarísimamente una madre con una falda. Eso me hace pensar... Estaba pensando... Tío, ¿cómo se sale de aquí, tío? ¿Dónde cojones estoy? Estoy en un laberinto y no sé salir de aquí. Al principio he pensado en un país nórdico, pero esa señal... ¡Wow! Se ha roto esto. Al principio estaba pensando en un país nórdico, tío. Pero... También te digo una cosa. Este de aquí, este señor tiene pasta, ¿eh? Este señor cuelga de buen moco, ¿eh? Metzabaimu. Oye, los que hacen aquí los muñequitos muy guapos todos. Mira qué pelazo y mira qué zapatos y qué pantalones me lleva, ¿no? No, no, está bien, está bien. Ahora te lo sé de ensuro. Muy bien, claro que sí. Pues... No sé dónde estoy. No, no... Y esto se está muriendo. Vale. ¿Dónde narices estoy, tío? No tengo... No tengo ni idea, ¿eh? De la misma manera que siempre generalmente... Creo que es Europa. Pero no sabría decir qué zona de Europa. Así de claro te lo digo. Besinetsin. Pero ni puñetera idea, ¿eh? ¿Qué pone ahí? ¿Qué idioma es ese, tío? Voy a meterme aquí a ver si veo este hombre. A ver. Aquí la gente maneja pasta. También te lo digo. Pero... Aquí manejan pasta, tío. Dejad de tondería. Este es Europa, tío. ¿Veis? Tiene la cosita azul de Europa, pero... No lo sé, tío. No lo sé. Es que... Wesimenitsi. Alemania, quizá, tío. No lo sé. No lo sé. Voy a... Me quedan 20 segundos. Voy a alejar... Ratarek. Puñetera idea, tío. Vamos a decir... Polonia, tío. Pero es que realmente no tengo ni la más remota idea, ¿eh? Estonia, tío. No tenía... Claro, no. Digo, el idioma no lo reconozco para nada. Digo... Pero claro, ¿veis? La señal que os he dicho que era un poco machista. Digo, esa señal no puede ser Finlandia, porque ahí son muy abiertos. Tiene que ser algo... Y lo pensé, digo... Algo ruso, tío. Algo de la antigua Unión Soviética, que todavía será un poco machista. Bien, bien. Bueno, oye. Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido bastante peor. Estoy bastante satisfecho. Vale. Última ronda. Y acabamos con otra bonita postal. Al lado de un mar, tío. Y... Vale. Aquí hay una matrícula amarilla, pero ahí hay una matrícula europea. Que de hecho... Oye, no sé vosotros, pero me está encantando esta partida por los sitios que estamos visitando, ¿eh? A ver, acércate. GZ. Port de Calais. Mejora. ¿Pone Port de Calais? Port de Calais. Tío, ¿dónde está Calais? Calais es Francia, ¿verdad? Dime que... Tío, Calais me suena muchísimo. No me jorobas, tío. Calais... Calais... Me suena... Me suena a Francia un montón. Calais. Calais, tío. ¿De qué me suena Port de Calais? No lo sé, tío. Pero me suena a un huevo. Calais. Calais. ¿Qué hago en la mano? Vale, voy a señalarlo. Calais. ¿De qué me suena tanto Calais? No lo sé, pero me suena muchísimo, tío. Pero pone Port de Calais, ¿no? Pero no cagarla, tío. Ojalá sea Calais, tío. Vamos a darnos un paseo. No voy a pinchar todavía. Porque... Quiero asegurarme. Providence. Bueno, párate. Que acabamos de... Viajar en el espacio-tiempo. Acces. Hemos viajado en el espacio-tiempo. ¿Un musete? ¿Puede ser que el puerto de Calais fuese un lugar importante en la Segunda Guerra Mundial? ¿La villa de no sé qué? ¿Un soldado eso? No sé si es un soldado. ¿Un bombero? No sé. No lo sé. Es que como tiene... Tiene una cosa rara, ¿no? A ver. Vamos a verlo desde este otro ángulo. Eh... No, está tirando una red de mar. Vale, es un marinero de algo. Le Grand Bleu. Le Grand Hac... Vale, es Francia, ¿no? Sí, es Francia. Lo que pasa es que esto... Esto está un poco demasiado inclinado. Le Bastante. Peché a pie. Vale, hay un cañón. Ese tío... Ese tío tiene cara de francés. Ese tío tiene cara de francés. Vale, quiero asegurármelo de Calais. Vamos a venir otra vez aquí. Me gustaría... Port de Calais. Juan de la Colonna. Calais, tío. Vale, pues aquí está el puerto. Tenemos que estar por aquí. Vale, de todas maneras quiero pasearme por el pueblo. Vamos a visitar un poco más. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un señor que le duele la muela. ¡Ay, mi muela! Te dije que fuera al dentista. Te lo dije. Ahora... Ahora llora. Pues te lo dije, tío. Te lo dije. Y hay un señor... Aquí hay un montón de barcos que... A ver, no es por criticar, pero... Os falta agua, tío. Supongo que es porque... No sé nada de marinero. Así que supongo que es porque la marea está baja y se bajan abajo. Y luego cuando vuelve a subir la marea se sub... No lo sé. No hay puñeta ni idea, ¿vale? Oye, está bonito Calais. O Calus. O como se... Vale, ahí hay una cosa oficial. Vamos a hacer canal. Chambre de comercio e industria. Vale. Lo que sea de comercio e industria. Habéis visto el minivel de francés, ¿no? Habéis flipado, ¿no? ¡Hostia, un faro! ¿Dónde está el faro? ¿Dónde está el faro? Sí, tres segundos. Vale, le voy a dar ya. Qué pena. Me gustaría ver más de Calais. No me tenía que haber cambiado, tío. Estábamos aquí. Qué ha hecho la más saladita. Bueno, 4.193 puntos, chavales. Creo que no me va a ganar ni Perry, tío. No me va a ganar ni Perry. Bueno, me voy a ganar porque en Brasil he sacado cero puntos. Pero por el resto, tío... O sea, lo de Norteamérica... Lo de Oregón... Ha sido para flipar, ¿vale? Lo de Oregón ha sido para flipar. ¿De acuerdo? Lo digo así de claro. Siguiente. Lo de Perú ha estado bastante bien. Lo de Brazuel era imposible solucionarlo. Lo de Estonia... Y lo de Calais otra vez la he clavado, tío. Así que nada, señores. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Hemos visitado unos sitios súper chulos en este episodio. Así que nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.